Hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar los martitos. Los ingredientes que se usan. Una taza de mezcla. Tres cuartos de una taza de leche. Una cucharada de aceite. Y un huevo. Cosas que se usan. Un bol grande para la masa. Un tenedor para mezclar la masa. Una parrilla y una espátula. La preparación. Vierta una taza de mezcla. Añada tres cuartos de una taza de leche. Vierta una cucharada de aceite. Lompa un huevo. Y añada el huevo. Caliente en la parrilla eléctrica a 375. Vierta lentamente menos de un cuarto de taza de mezcla. Cortee los panqueques. Y leva. Ese fruto. Lompa. 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 Lompa.